Este fin de semana que pasó hice la instalación de Ars Linux en el modo UEFI GPT y lo hice en una máquina virtual Un video de más de una hora en que explicaba todo en detalle Pero, como siempre, a mí me gusta hacer las pruebas en un equipo real Así que tengo un computador antiguo que es un computador AMD Athlon Con un procesador AMD Athlon Que tiene un disco duro de 500 GB Es un disco duro mecánico Entonces, lo que quiero hacer es que en este computador quiero instalar Ars Linux Por supuesto, el sistema de inicio, el sistema de arranque de este equipo es el sistema BIOS Es decir, no es un sistema UEFI porque es un equipo antiguo Entonces, normalmente la tabla de particiones del disco duro que se utiliza en un sistema BIOS Es la tabla de particiones MBR o la tabla de particiones DOS Y en esta tabla de particiones solamente se permiten hacer o crear cuatro particiones primarias Y una de ellas podría ser una partición extendida Y podríamos crear más particiones Que serían particiones lógicas En cambio, en un sistema nuevo O en un sistema de arranque nuevo tipo UEFI Como este que tengo aquí al lado Que sería el de mi computador principal En este sistema podría ser el particionado tipo GPT Y en el particionado GPT Entonces yo podría crear hasta 128 particiones primarias Pero, como a mí me gusta complicarme la vida Yo sé que es posible Y la teoría dice que nosotros podríamos crear O crear un sistema de particionado GPT En un equipo antiguo Es decir, en un equipo tipo BIOS Como en este que estoy mostrando Que está arrancando Entonces, lo que quiero hacer es Instalar ARS Linux En este equipo antiguo Que tiene un arranque BIOS Pero quiero crear un particionado GPT Entonces la pregunta es ¿Quieren que me complique la vida? ¿O prefieren que lo haga del tipo MBRDOS? Así que voy a dejar este video Y dependiendo de las respuestas De los comentarios que me dejen Haré la instalación de ARS Linux En el equipo antiguo En un equipo real Y dependiendo de lo que quieran Haré el particionado MBRDOS Particionado antiguo O haré la tabla de particiones nueva GPT Entonces, en resumen Instalaría ARS Linux En un equipo antiguo Que tiene arranque BIOS Pero podría hacerlo Con el particionado del disco Tipo antiguo MBRDOS O tipo GPT ¡Gracias! ¡Gracias!